Ahora sí, mendigos, se acabó su conchudez, ahora mismo me van a pagar todo lo que le deben a mi mamá. Ya que he dicho que no te toman los frijoles de la huicha, porque están tan tranchos que provocan alucinaciones. No son alucinaciones, y ahorita verán si no me toman, porque se van a tener que enfrentar a la poderosa Cintia, la visionaria. Vente, perrito, súbete para acá. Soy la visionaria, no la visionura, escuinkle. Así que ustedes son los tranzas, trácalas y sátrapas que no le quieren pagar a ese inocente charonquito. A ver, dice usted que visionaria, visionuda, bichanclura, la troteca, ¿cómo pienso obligarlos a pagar? ¿Obligarlos? No, si yo no pienso hacer eso, ¿ustedes van a pagar por su propia voluntad? Ay, sí, por nuestra propia voluntad. ¿Qué le pasa a usted que está creciendo lo que usted ordene, oh, visionuda? Qué linda mi marido a usted. Ya me va, solamente me le quedé viendo directamente a los ojos, así. Estoy para servirla. Esta es la primera vez que controlo a un jabal. ¿Verdad que ya le van a pagar todo a la piscina? Sí, le vamos a pagar todo a la piscina. ¿Verdad que ya nunca más te van a quedar a deber? No, ya nunca más te vamos a quedar a deber. ¿Y verdad que me van a pasar una buena lana a mí también? Sí, le vamos a pasar... Oiga, acuérgese, pero no se columbia. Oigan, vayan a sacar la lana de donde la tengan. Sí, sí, a sacar la lana dulcina. Sí, yo voy por la lana que tengo bajo el control. Pues yo no voy, que se cree igual que el mercado, madame. Yo ya no le voy a hacer... Sí, voy por un dinero que tengo guardado para diversión y esparcimiento en el parque. ¡Qué chido! ¿Por fin me voy a cobrar toda la lana de mi mamá? Ay, sí. Digo, ya no necesitas ese dinero. No necesito ese dinero. Así se habla. ¡Chale! Sí lo necesito, pero estoy bien noctizado. Muy bien, no necesito el dinero. Aquí está el dinero, gómoda. Sí, a lo mejor no se lo doy, no se lo doy. ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aquí la cacheta de trasero de mandril y yo. No le dan caso a la pata de alambre de púas. Venimos de la asociación, el pagador responsable, porque nos enteramos que... ¿Qué les pasó? ¡Parecen zombies! Sí, yo creo que sí lo son, porque son bien mensos. ¡Cállate, tío! ¡Ah, no, 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 bueno, ya, 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 proseguimos entonces. Decíamos que nos enteramos que al fin van a saldar su deuda con la piscin. Y por eso nos traemos el premio de... ¡Un millón de pesos! ¡Parecen! ¡Somos rusos que notizan los dos sueltes! ¡Así es! Y aquí tienen... A ver... ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ay, no, ya les va a hacer el truquito de los ojos, ¿no, Nico? ¡Las voy a notizar igual que a mí! ¡No lo miren a los ojos! ¡No lo miren a los ojos! Pero demasiado tarde, ya están bajo mis órdenes. Sí, ya estamos bajo sus órdenes, ama y señora. Y ahora me van a entregar ese dinero a mí. Sí, le vamos a entregar ese dinero a usted. Ya no digan nada, ya no tengo en las manos esa menza. ¡Ya, lárguense de aquí! Sí, ya nos vamos de aquí. ¡Ustedes no, babosos! ¡Ustedes no nos hacen, hombre! ¡Soy la poderosa Cintia Visionaria! ¡Competista!